¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bunker Tikidoki! ¡En el día de hoy tenemos el Bunker Tikidoki! ¿Qué? ¿El qué? ¡Bunker Tikidoki! ¿El Bunker Tikidoki? ¡Sí! ¿Y este Bunker qué, Tuti? Pues, sale en las series. Es de la serie de Pinipon Action, de Tikidoki Dario, ¿verdad? ¡Sí! ¿Y qué trae esta cajita con todos los accesorios del Bunker? Tiene a Dariel Grande y a Dariel Mini. Ajá, Dariel Grande y a Dariel Mini. El carro, una computadora, una cámara. ¿Qué es esto? ¿Es una lámpara? No, 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 este. A ver, ¿cuál dice? Mira, este acá. Ah, ese es para guardar el Bunker. Ese es para guardar el Bunker un carro. Un mega carrazo. Y estas partes para hacer el Bunker. Sí. Y puedes guardar el Bunker, como viene ahí. Y luego puedes jalar cosas con el carrito. Y ese es el Bunker. ¿Entonces quieres armarlo? Sí, chicos. No sé si lo armamos. Antes de armarlo, no se olviden de darle like. Si no, si no, si no, si no, si no. Y ya no se olviden de comprar el Bunker Diki Duki. Bunker Diki Duki. ¿Listo? Sí. Aquí están los otros personajes. Y les voy a salir en los sets. Ah, sí es cierto. Ahí están los policías, los héroes. Muy bien. ¿Vamos a abrir? Sí. Y... ¡Pobros! Mira, Tuti. ¿Qué es lo que trae la caja? El carro. El carro. Los monitos. Los monitos. Y las cosas para los manos. Las cosas para hacer el Bunker. Bunker, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a sacar el carrito. Y este carrito. Las instrucciones para armar el Bunker Diki Diki. Ahorita tenemos las instrucciones. Vamos a sacar a armar a los Diki Diki, ¿no? A ver. Sí. Ya están muy motorados. Nos sacamos de la trompeta. Ahí viene. Ahí está. ¡Hola! 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 Venga, Diki Duki grande. Ah, voy a... A ver. Diki Duki uno. Y ahí viene un Diki Duki. Oye, este... ¿A este también? ¿A poco también? ¿Este se le quita la cabeza? No creo. No, a este no se le quita la cabeza. Toma. Vamos a seguir. ¿Ese no se le quita la cabeza? No, a este no. A ver. Está de la casa. Aquí está ya la camionetota. ¿Este tiene lo mismo? ¿A qué tiene? ¿Tiene la misma ropa? ¿Tiene la misma ropa? ¡Visto! ¡Visto! Aquí está la camioneta. Diki Duki. Y, pues mira. Vamos a quitar este. ¿O no? ¿No? Tal vez sí. Ahí sí, mira. Y aquí se guarda el búnker. Es como una... ¿Cómo se llama? ¿Maleta? Ándale, una maleta. Mira, ahí está. Ya vienen las instrucciones. Vamos a hacer el búnker. ¿Qué te parece? Sí. Sí, mientras mete a Dariel grande y chiquito en la camioneta. ¿Quién va a manejar? Dariel grande. ¿Dariel grande? Sí, porque pues es que nomás tiene carnet, ¿verdad? A ver. Ahora el... El mini. El mini Dariel. ¿Dónde lo vas a meter? Enseguida del Dariel. A ver. Mételo enseguida del Dariel gigante. Ahí está. Mételo atrás, ¿no? ¿Se va atrás o en el lado? En el lado. ¿En el lado? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué ocupo? Está muy pequeñín. A ver cómo se ven de frente. Vamos a ponerle las pegatinas y todo. ¿Qué te parece? Sí. Pero primero vamos a armar el búnker. Ah, sí, el búnker. Abre el búnker. Acá está el búnker. ¿Qué haces? Que estoy abriendo las... ¿Las infecciones? Sí. Mira, aquí ya está abierto esto. Y aquí... Viene la cosa con la que jalas. Sí. Y viene la cámara. Papá, me he pedido para esto. Ahí lo abrimos. A ver. Usa esto mientras juega con esto. Chucho. Ya pudimos abrirlo. Mira, trae las pegatinas. Están diqui duqui chulas. Y aquí están las instrucciones para poder armar el búnker y las pegatinas y todo. Entonces ahorita vamos a armar este, ¿va? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Chicos? Chicos, aquí está la lista de sets. Y son un montonazo. ¿Un montonazo? Sí. Pues al rato los conseguimos y los juntamos. Y los que están aquí son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Siete monos? Sí. Y son un choronal de sets. Son como 20. Pero pues ahorita por lo pronto ya tenemos a los dikidukis. ¿Listo? Sí. Vamos a seguir armando. Son tres dikidukis. Tres dikidukis. Son. No, cuatro. ¿Cuatro? Sí, porque es el de Dante y el Dario.exe, el del dinosaurio, el del carrito y el del búnker. Oh, ya. ¿Listo? Vamos a terminar los manos, ¿ok? Cuatro. ¡Tuti! Ya está listo el set del búnker dikidukis. ¿Qué te parece el carrazo con las pegatinas? ¡Qué bueno! Y luego trae su placa de dikiduki. Y luego sus lados, todas sus pegatinas. Chicos, aquí está. Está adentro, mira. Oh, trae un radio y todo el show. Y aquí tenemos el búnker. El búnker dikiduki. Y aquí se usa dormir el... ¡Ay, qué flojo el dikiduki pequeño! ¡Qué pejote! Hijo, que se ponga ahí a tomar fotos aunque sea. ¿Eh? Oye, ¿y ahora qué sigue? ¡Tonche, cariño! ¿Ahora qué sigue? Pues jugar. ¡No le amaron! Muy bien, Tuti. Hasta aquí dejamos el video de hoy. No se les olvide... ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Listos, chiquitos! ¡No se les olvide! ¡Coprame a este set! ¡Y jugar con él! ¡El de Dikiduki! ¡Fuego de acción!